Es el Necto Nutri Fit porque lo queremos que despiece bien el año y muy importante lo que le decía, todo se construye en la cocina, en el gimnasio, haciendo deporte y en la cocina. Y para eso tenemos un experto que nos acompaña el día de hoy que estará junto a nosotros via Zoom, Esteban Nicola, uno de los duros del deporte, coach que le va a sacar el aire y también le va a guiar en este proceso fit. Mi querido Esteban, qué gusto saludarte, compadre, a los tiempos. Qué gusto, qué gusto igualmente, gracias por la invitación acá. Siempre es lindo y grato hablar de estos temas contigo. Mi querido Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días, siempre es un placer poder hablar contigo. De hecho, mi querido Esteban fue coach nuestro durante un buen tiempo, nos sacó el aire, nos ejercitamos, comimos bastante sano y vimos resultados, que eso es lo que todos queremos. Pero el día de hoy, mi querido Esteban, nosotros vamos a hablar sobre los pros y los contras de las dietas. Cuéntanos un poquito cuáles son todos esos pros que nosotros tenemos, pero también existen unos contras cuando la dieta no está bien hecha. Cuéntanos. Exactamente. La primera cosa con la que me gustaría empezar es del factor psicológico de la palabra dieta. Mucha gente solo escucha dieta y automáticamente se ponen en un estado en el que qué bestia piensan que se les va a ir el mundo. Y la realidad es que no es así. Entonces, el primer cambio que podemos hacer al respecto aquí es dejar de decir y dejar de usar la palabra dieta por plan nutricional. ¿Por qué? Porque una dieta tiene un principio y tiene un fin, ¿no es cierto? En cambio, un plan nutricional tiene un principio y no tiene un fin debido a que se lo convierte en un estilo de vida. Cuando lo hacemos de esa manera, nos va muchísimo mejor, ¿sí? Eso como para empezar. Y la segunda, como dijeron, hay un montón de pros y contras de seguir estas cosas de moda, ¿no? Que ahora está tan de moda y tienen un montón de nombres de estos distintos, porque no son planes de alimenticia, son distintas dietas eso, ¿sí? Y no estamos bien ahí. Entonces, vamos respondiéndoles preguntas. Hágale. Claro que sí. Bueno, todos queremos empezar bien este año. ¿Cuál vendrían a ser los principales errores que cometemos? Porque la gente piensa, a ver, voy a hacer un plan nutricional, porque ya le vamos a cambiar la palabra desde que empezamos de nosotros. Un plan nutricional. Y piensan que el carbohidrato es del enemigo. Piensan que no pueden comer nada de dulce o nada de esto. ¿Cuál es esa idea de cambiar el chip de las personas? Que hacer un plan nutricional puede ser rico y delicioso. ¿Se imaginan? O sea, yo solo quiero ponerles este escenario. ¿Se imaginan una vida en la que ninguno de nosotros podamos comer esas cosas que tanto nos gustan? ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No es vida! Y la gente piensa que no. Ya comencé dieta, se acabó mi comida favorita, se acabó mi bebida favorita, se acabó mi golosina favorita. Y la realidad es que no es así. Un error muy común que comete la gran mayoría de personas, especialmente ahora que comienzan con estos propósitos del nuevo año, ¿no es cierto? Y dicen, no, ahora sí quiero bajar de peso y quiero hacerlo bien y sí. Y comienzan a matarse de hambre. ¡Qué bestia! Porque piensan que comiendo un poquito, como les digo yo, comiendo como pajarito, van a bajar mucho más rápido de peso. Y esa no es la realidad. Lo que uno le pone al cuerpo ahí cuando le da tan poquita comida, es en un estado en el que no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, no sabe de dónde conseguir energía y comienza a comerse tu músculo. El problema de seguir estas dietas, que no comes casi nada, es que te comes tu propio músculo y al comerte tu propio músculo, les dejas a tus ligamentos expuestos a una lesión. Así es. Es por eso que mucha gente sube las gradas y se lesiona las rodillas. Es un problema. Esteban, cuéntanos un poquito, Esteban, cuéntanos un poquito, porque claro, sabemos que cuando quemamos una cantidad de calorías, si queremos mantenernos en el mismo peso, pues debería ser equilibrado. Si queremos bajar, deberíamos consumir menos y si queremos subir, obviamente un poco más. Pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de eso y tampoco consulta a un experto. En tu experiencia, más o menos, ¿cómo podrías guiar a la gente para que tenga una idea de porción que puede consumir, obviamente sin saber cuántas calorías queman ni nada? Sino algo como para que la gente que nos está viendo en este momento tenga una idea de cómo poder servirse un plato. Perfecto. Sí, aquí en realidad no hace falta ser expertos en esto. No hace falta que se compren una balanza y que tengan toda la comida pesada. No hace falta en realidad. Acá, lo primero que tenemos que entender es un buen plan nutricional no es restrictivo. Es decir, si te quitan alguno de los tres macronutrientes esenciales, estás en problema. Entonces, los tres macronutrientes esenciales son proteínas, carbohidratos y grasas buenas. Entonces, cada plato de comida que tengas en el día debe contener un poco de estos macronutrientes. Es decir, un poco de proteína, un poco de carbohidrato y un poco de grasa buena. Y vegetales, muchos vegetales. Exacto, justo a eso íbamos. Los carbohidratos son los famosos vegetales, ¿sí? Uno piensa que sí, los carbohidratos son el fuco, son el diablo, les dicen. Cuando no saben que las frutas y los vegetales son carbohidratos. Entonces, va por ahí el tema. Bueno, sin duda ese tema es muy interesante, pero ya por temas de tiempo quizás lo alcanzamos. Pero si nos repites tus redes sociales para que la gente te sigue, te pueda consultar o pueda hacer estos planes de nutrición que son tan buenos, ¿cómo lo pueden hacer o a qué números te pueden contactar? Yo estoy encantado de la vida. Pueden ver en Instagram como Esteban Nicola G. O pueden entrar en la web adictoalfitness.com. Hay cualquiera. Hay una cantidad de información increíble sobre este tema. Muy bien, ya estuvieron también los números de teléfono, Kerr. Ustedes solamente van a entrar a la red social de Esteban y se van a dar cuenta que sabe el muchacho sabe. Yo cuando entrené con él me tenía unas tostadas bien bonitas. Se pusieron tostadas, pero bonitas estaban las tostadas cuando entrenaba. Pero ya vas a volver. Voy a volver. Muchísimas gracias, mi Esteban, por haberte tomado este tiempo. Esperamos que a toda la gente que nos vio también les haya gustado y les haya servido que queremos y creemos que es lo más importante. Te enviamos un abrazo muy grande y un maravilloso inicio de año. Que Dios les bendiga mucho.